Hola, fútbol fanáticos, aquí con la previa pronóstico-predicción, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Eva Perón, en la ciudad de Junín, el verde de Junín, recibiendo al rojo que quedó eliminado en la Copa Sudamericana en forma insólita. El Sarmiento viene a empatar 0-0 frente a Huracán en cancha del Globo, en el Ducó, de local empataba 1-1 con Yulso Albois, 1-0 perdía con el Pincha, 1-0 le ganaba a Arsenal de San Andí y perdía 2-1 con los Andes por Copa Argentina. El rojo viene de 4 empates clavó, 0-0 frente a Chapecoense y perdió por los penales, 1-1 empataba con Tigre de local, 0-0 también empataba en su cancha en el Gocini contra Chapecoense y 1-1, yo le digo Gocini, sé que se llama de otra manera pero yo le digo Gocini, 1-1 empataba con Quilmes Athletic Club en cancha de Quilmes y le ganaba a Lanús, 1-0 le ganaste a Lanús y no le pudiste ganar al Chapecoense, increíble. Hay equipos que tienen eso, recordemos que Independiente no tiene técnico, el pibe este que está de técnico no tiene la más pálida idea, muy bueno jugador pero no tiene técnico. Últimos partidos empataron a 0 en Junín y en cancha del Rojo también empataron 1-1 y se enfrentaron en la B también, cuando el Rojo estuvo en la B hace poco, ¿vieron? ¿se acuerdan? 2-0 ganaba Junín de local y 2-1 ganaba el Rojo, o sea que le ganó en la B Junín al Rojo. Y 2-1, o sea 1 se olvida de las cosas, ¿vieron? Pasa tan rápido el tiempo que se olvida de lo que... Bueno, la ubicación en la tabla, tan larga la tabla que no nos encontrás a los equipos. Décimo sexto, décimo sexto pero recordemos que para los que no son de Argentina de 30, décimo sexto con 5 unidades, décimo sexto como dijimos de 30, el Rojo está séptimo con 8 puntos, Sarmiento tiene 6. Bueno, vamos a la alineación del equipo Sarmiento que, bueno, se habían comprado al arquero suplente de Boca que era un desastre, que era, bueno no me acuerdo el nombre ahora, y ahora se compraron el suplente de River que es otro desastre que es Chiarini. Pero dentro de todo la va llevando, eh. Nis, bueno, Chiarini el arquero, Nis, lo ponen al arco va Chiarini, bajó ahí en el arco, pero de arquero tiene poco. Un gran abrazo para Chiarini. Es un chiste nada más, ¿no? La defensa con Nis, Arde, Arce, Dutari y Cosaro, Santana y Pereira se dividen en el medio juego, Mercado, Buse, Renzo y Díaz. Díaz como más adelantado, Leandro Díaz, el 4-2-3-1 de Sarmiento que dentro de todo la va piloteando bastante. El Rojo va con el muy buen arquero Martín Campaña, Tagliafico, Cuesta, Pellerano y Martínez, Ortiz, Vitale y Barcos, Benítez, Vera y Rigoni. Es un equipazo, ¿no? ¿Cómo no gana partido, no? ¿Cómo se lo dejaron afuera de la copa, no? Se puede entender. Pero bueno, no tiene técnico, ya les dije. Santana tiene un gol para el verde de Junín y Rigoni tiene dos para el equipo de... ...de... ...independiente. Pronóstico y predicción, el Rojo sigue empatando, ¿no? Bastante probable, 0-0-1-1. Vamos a ir con 1-1 con Rigoni, como el que más posibilidades tiene de marcar. El 0-0 también es bastante probable. Pero bueno, vamos a dar un 40% para el empate, pero el Rojo tiene su posibilidad. 40% también para el Rojo y 20% para el equipo verde de Junín. Tienen muy buenos jugadores independientes. No se puede entender cómo no gana partidos. Este puede ser 1, por eso le damos el 40. Bueno, no se olviden de ayudar por el YouTube. Por favor, les pido. Abajo tiene el Instagram para Parlay Combinada. Súmense ahí al Instagram. Grupo de Facebook. Facebook personal. Facebook personal, si querés charlar conmigo mano a mano, te subas ahí. Y te espero para conversar de fútbol o de algo que quieras. Nada más. Un gran abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias. Gracias.